¿Qué opinas de mi funa de hoy? Yo le contesté y le puse cállate. Yo te iba a preguntar de dónde se ayer. O sea, yo la vi ayer. Yo creo que ya la vi. Ay, güey. ¿Estás bien? Larry sí es afiliado, güey. ¿Y qué? Sí, cierto. Ya vi, Natalia. Tú cállate. ¿Por qué? Se me escucha mal. A ver. Se te escuchó como afiliado un momento. Oye, Budia, tú sí eres afiliado, amigo. Me recomendarías comprarme. Ah, bueno. Primero tú y lo voy a ir. ¿Eh? Continúa, continúa. No sé quién estaba hablando. El afiliado. No, era Budia, ya era Budia. Verga. El afiliado, cabrón. Eres de una mola porque tú eras afiliada hace como un mes. ¿A qué no? ¿Y tú te burlabas de mí o no? Pues sí, pero no puedes, o sea. No puedes venir desde abajo y luego burlarte de una. ¿Cómo no? ¿Tú te burlas también? De los que vienen de abajo. Nomás porque ya estás arriba, te crees mucho. Verga. Yo nunca fui afiliado, de hecho. Dato curioso. Pero no tenías dinero. Hombre, no sentiste la emoción. De hecho, nunca he sufrido económicamente. ¿No? Bueno, no, en México sí, pero a eso no cuenta. O sea. No, cómo no cuenta, todo cuenta. No, a ver, por mí mismo no he sufrido, ¿sabes? Por mi familia, pobre de mierda, sí. Pero pues sí sufrías porque comías basura. O sea, yo de verdad no entiendo. O sea, ¿para qué verga me traen al mundo si no tienen con qué sustentarme, ¿sabes? De verga. A lo mejor fuiste un lupo. Me traen al mundo para estar buscando putos jitomates en la puta basura, cabrón. Y no para sacarlos de la puta basura. Pero, amigo, el otro día vi la... Yo no me sabía la historia del jitomate y la vi en Fan del Dead. Verga, qué triste. Se me dio risa porque se rieron. Se rieron porque se rieron, pero... Es que me lo imagino al dedo así todo chiquito y luego va a huevo. De que mira abuelita. No, mira tía. Que ha sido. A mí me gustaría imaginar más al dedo chiquito, pero gordito. Porque siempre me lo imagino flaco. ¿Cómo estaba flaco? ¿Estabas flaco? Sí, estaba flaco. ¿Tienes una foto? Tengo varias. Ahí las he puesto en Twitter a veces. Oye, amigo, y si no te... O sea, a mí no me gusta el jitomate, por ejemplo. Oye, ¿es una ranker? Ahí que pasaba. No, el safe play. Pues es que era... Era buscar de que cebolla, zalapeño... O sea, parece salsa, ¿eh? O de que depende. Por ejemplo, una vez... Eh... Mi tía nos mandó a cortar unas hojas de un árbol. Que era de... Cuando eran nosotros. Y ella fue por una rebanada de queso. Como un kilo de queso. Y nos hizo taquitos de queso, pero con las hojas, ¿sabes? Oye, ¿cómo sabías? ¿Están buenos? Ajá, no estaban buenos. Estaban mal, pero pues no eran... No eran el malgar de la vida, ¿sabes? Oye, ¿tú dirías que desde morro te enseñaran a ser bien cabrón? No. Como de esas mamadas, güey. Es que es una canción. Ah, hubiera estado... Y chicos, ya soy chico de Ringlar. A ver. ¿Te compraste unas Ringlar? ¿Qué la armaste? Eh, sí. Ya la siguiente semana ya empezamos todos. O sea, ya deposito y todo. ¡Ala, perro! Qué dinero. Ya soy chico de Ringlar. Literalmente te conseguí otra venta, hermano. ¿Qué onda? No, fuera de pedo. El pendejo hace como dos semanas manda mensaje. Mi buddy manda mensajes bien raros de repente, como cada dos días. Y me manda mensaje el güey y me dice de que... Oye, Ring, ¿cómo ves esto, güey? Y me envió una cotización de no sé qué puta página de mierda. Amigo, ¿fue? No, 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 no. La primera vez. Y yo le dije... Ah, sí. Eso no es una. Dile un lapso, amigo. Y me dice, nada, amigo. Pero pues es que no sé qué. Pues hablar de presupuestos. Y le dije, ah, pues si te vale verga tu amigo, pues mejor dile ya, güey. A mamás, así le dije. Y me dijo, tienes razón. Y ya, ¿qué dijo? Me hice la idea que no me alcanzaba y ni pregunté. Voy a preguntar. Y yo, pues, de nada, cabrón. Y ya, yo me volví a mandar mensaje con dos cotizaciones. Pero no entendí que quería, pero de nada. ¿Qué le parecía a la PC? Pues estaba bien, güey. Pues las dos eran iguales, ¿no? Eh, sí, sí. Un y nueve, trece mil novecientos, cuarenta ochenta. Cuarenta ochenta. Sí, está bien, güey. Muy bien. ¿Y cuál es tu budget, budget? ¿Cuál es tu presupuesto, budget? Ya les dije. Mi presupuesto es de... Bueno, sí personalización, porque sí no me alcanzó. Pero es de setenta. Financiado, ¿verdad? Lo tengo que pagar, pero... ¿Cómo que financiado? Sí, o sea... Como el Camaro de Juan. No, o sea... Me van a prestar el dinero para la PC y lo voy a ir apagándome ese. Ah, ok. Sí, financiado. Pero eres una... Soy una verga como PR yo. ¿Pero ya tengo una dribla? Bueno, casi. Bueno, casi. Bueno, tienes una PC. Bueno, casi. Sí, sí. Pero me la van a guardar dos meses antes, güey. ¿A ti nunca te ha dado pedos la dribla? ¿El Arry? Yo no. Nunca me he dado un pedo. El único pedo es que me da un vergo de huevo a limpiarla, amigo. Tengo los ventiladores ya bien puercos. O sea, como tal, la compu no. Pero llevo como dos meses que ni la quiero voltear a ver, cabrón. Está bien sucia los ventiladores. Bueno, pero no me dijeron qué opinaron de la funa de hoy. Ah, es que sí me ha ido, verga. Nada, pues es una mamada. O sea... Es que es un pendejo. Gente que la revive y ya. Ay, no. Estó bien cagado el chile. O sea... ¿Cómo te vas a enojar porque le dije profesional a otra persona? O sea, qué verga, güey. El vato sí se mamó, güey. Cero y cumi, compa. Creo que de las funas más pendejas se la lleva por mucho, ¿eh? Yo creo que sí es top 2 de este año. Pero sé que más la funa es para él. Por opinar pendejadas. Sí, sí. No, lo peor es que nunca entendieron, ¿sabes? Pues es que en ningún momento sí dijo que el desafío era para profesionales o para... Ah, de eso. Atrás viene Phoenix. Viene Phoenix. Es que no se ve. ¿Me stunaron? Natalia. No entiende por qué, por qué no se ve. Es que estaba tapando con las paredes. Ah, ¿verdad qué porno? ¿Es tu polloja? No, llegó el aire. ¿Qué verga? Wow, wow. Es gay, es gay este güey. No, 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 no. Me los voy a ordenar un bistec en chile de árbol. Pero va a estar picoso como su puta madre. Si me muero, desde ahorita me despido. Dios. Todo va a estar bien. ¿Han probado el chile piquín? Sí. Sí. No, de verdad, de verdad, de verdad. El chile piquín. Opiniones, Miller. Ah, es que es un pendejo. Eres un pendejo. No mames, ya probaron la sal. Vive en Saltillo, dile si ya probó las tortas y te va a decir. Ah, en eso sí. Ey, ¿qué opina que voy a sacar una canción con el ati? ¿Cómo? ¿Que no hay tortas en Saltillo? Sí, sí hay. ¿Entonces? Porque en la era, mami, o sea, de que en Saltillo no hay nada de comer. Ah. Sí, pero... Hermano, literalmente Saltillo es la capital del mundo. ¿Sabes dónde está Dream Laps? Sí, es cierto. Dream Laps está en Saltillo, hermano. ¿Y tú qué tienes? Nada. La capital de la tecnología. La capital de la tecnología. Es literalmente. La capital del Montenegro de PC es el México, cabrón. ¿Quieres una PC? Tienes que venir a Saltillo, papi. Me pagaste de pendejo. Y tú, Natalia, ¿cuándo es una Dream Laps? Yo, cuando cambie la mía. Ya. O sea, a ti también te vale. Amigo, yo siempre la recomiendo fuera de pedo. Jugar a doble PC es lo mejor del mundo. Tú, Javier, tienes doble PC, ¿no? Pues tengo dos, pero no la he seteado. Javier tiene dos PCs, pero no la he seteado como yo. Pero es que, aparte, tienes que comprar más cosas, ¿no? Para doble PC. Pero pues son los cables. Son cables, literal. O sea, son cables. Por eso es lo que no sé. Pero te lo digo, Bucio. O sea, la letra, la letra, es una diferencia increíble para jugar. ¿Pero por qué? O sea, ¿qué te beneficia? Porque cuando estás, o sea, cuando estás streamando y jugando, pues estás haciendo los procesos, ¿sabes? Y los procesos muy pesados. Entonces, cuando tienes doble PC, pues es uno y uno. Así es. Haz de cuenta, Natalia, que una PC se encarga. O sea, una PC hace todo el trabajo pesado. Que es los juegos, o sea, los juegos en, pues, los gráficos más altos que puedas. Porque, pues, esa PC solamente se dedica a juegos. Y la otra está haciendo prácticamente nada. Bueno, o sea, lo más ligero en comparación. Que es cargar alertas, overlays, todo lo que tengas en escenas. Y procesarlo a OBS y subirlo. Entonces, son dos tareas que en una PC puede ser muy pesada. Pero por separadas te lo hacen. Por separadas la haces muy bien cada una. Tienes la ventaja de que una PC, el directo te va a ir de huevos. Porque solamente va a estar coincidiendo el directo. Y la otra es que en FPS, en gráficos, no pierdes nada. Porque, pues, una PC está completamente dedicada a gaming. Entonces, pues... De hecho, o sea, ni siquiera necesitas comprar dos PCs igual. O sea, la PC de streaming puede ser una PC de streaming bastante equis, ¿sabes? Puede ser una PC sencilla, sí. Ajá, una PC muy sencilla. Hasta una laptop funcionaría. Sí. Porque solamente estás procesando video. Y el video no es tan pesado como el gaming, pero es pesado cuando lo haces junto. Correcto.